Advertencia, este video te provocará fuertes alucinaciones visuales, no te preocupes, solo dura unos segundos, para que tenga efecto deberás leer las letras que se mostrarán en el centro del video. Listo, comencemos. Listo, comencemos. Listo, comencemos. Ahora levanta tu mirada y mira hacia alrededor. Si te gustó el video, por favor dale a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame abajo en los comentarios lo que opinas sobre este video y sobre qué temas quieres escuchar. Bueno, me despido. Esto ha sido de mi parte, el escritor Richard Carmona. Chao.